¿Cómo se mantiene la estabilidad de la cadera? Mantiene la estabilidad de la cadera. Todos los pacientes, uno sabe de otro, se preocupan de que se me saldrá la cadera, perdón, con esta técnica no puede salir, es que no ha salido, y en Estados Unidos se llevan puestas más de 3.000 y no se salen las caderas. Segunda, la segunda cosa es que con esto el paciente puede volver a caminar, incluso podría ir sin muletas de entrada, pero va a depender de él. Nosotros no pretendemos mandarlo a las olimpiadas, porque este no es el objetivo, seamos serios. Lo que sí que hará que el paciente tenga una recuperación más rápida. Y esto hace sentido que se haga a personas mayores, porque no a los jóvenes, pero en los jóvenes tenemos otras técnicas y otras cosas, somos más, diríamos, conservadores del hueso, y en las personas mayores esto no se puede hacer. Y la tercera es que tienen menos dolor. Se ha visto que con esta operación los pacientes tienen menos dolor desde después de la operación. Todo y que la analgesia postoperatoria hoy día ha avanzado mucho en todos los campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!